Y la fin de Rony Fama Y donde pone la familia Mamá yate la familia mamá yate Eso Y que bonito Que bonito eso Lleva a Paguay Lleva a Paguay Lleva a Paguay Lomo Paco Chari Mama Lomo Dinza Mamadama Lomo Paco Chari Chirguya Vigueti y P mari Lomo Paco Chari Mama Lomo Dinza Mamadama Lomo Paco Chari Mamba Y la fin de Rony Fama Eso Y como son estas mentales Y como son estos esclados Eso, vamos arriba La gente lo va a tener en el rumbi Vamos a ver Y la gente lo va a tener